Puntualmente tres, o sea, tres serios, graves, los cuales están siendo intervenidos. Así lo reconoce el alcalde Jeffrey Montoya. Son tres negocios relacionados con la venta de licor y que funcionan de manera clandestina en las ciudades a incidro de El General. Esta es una problemática que vienen trabajando hace varias semanas y que con las restricciones se incrementó. Puntos ya son conocidos desde hace mucho. Hay uno más reciente, pero que es uno de los que se formalizó y eso sí lo reconocemos y agradecemos a ese ciudadano que entendiera que la formalidad es la mejor tranquilidad que pueda tener en esto. Así que yo creo que ha sido el comportamiento normal. De momento quizás pudiera uno considerar que se acrecenta por la situación en que se vive, de que la gente a veces por el mismo tema de la misma tramitología, de las cargas de tributación, de toda la institucionalidad que estamos ahí detrás, prefieren mantenerse así en la forma clandestina o anónima y no entrar en lo que es la formalización con el Estado. Por esa razón es que la municipalidad, en conjunto con la Fuerza Pública, Poder Judicial y el Ministerio de Salud, están trabajando en una comisión especial para abordar este tema, ya que conlleva todo un proceso para entrar y comprobar la ilegalidad. Pues tanto el Ministerio de Salud, Fuerza Pública, el Poder Judicial, el OIJ, porque hay elementos de judicialización en cuanto a lo que es el ingreso a esos sitios, prácticamente de carácter privado tienen que hacerse. Así que hemos mantenido un grupo, una comisión permanente de esos actores que se han mencionado. En algunos de los casos, cuando hemos podido tener acceso, Carmen, a esas personas que hemos ubicado y que tienen esos sitios clandestinos, específicamente el tema de bares, pues hemos conversado con ellos. Algunos han llegado a la formalización, como recientemente, a pesar de que una de las publicaciones indicara que era en modo clandestino, pues está formalizado a nivel de patentes municipales, a nivel de permiso de funcionamiento. No obstante, pues hay algunos otros puntos que requieren un proceso más especial y hasta con la parte judicial, aspecto que nosotros, como municipalidad, pues no tenemos esa competencia, ni inclusive la misma Fuerza Pública. Así que ya por eso le decía que se vuelve todo un carácter institucional. En torno a este tema, la Cámara de Comercio considera que se tienen que regular, porque no consideran justo para los comerciantes que sí están trabajando bajo el marco legal. La posición es que se den de formalizar o regular. No es justo que las personas que en este momento están siendo más afectadas, que son los restaurantes y bares a nivel país, sean los que, además de que están siendo afectados, y pueden abrir algunos, no todos, un rato nada más, estos otros negocios se vean beneficiados con este tipo de actividad. No están generando patentes, no están generando permiso sanitario y no sabemos si se están aglomerando en esos lugares con lo que ya dije desde el principio, con la campaña de prevención, que es que las personas asisten hasta ciertos lugares y no se cuidan. Y obviamente los familiares y amigos que después conviven con ellos son los que se ven afectados y pueden contagiarnos del virus del COVID-19. El alcalde reconoce que hay un problema y que lo están tratando de atacar. En esto, a ser claro, ¿verdad?, de que lo clandestino o lo informal pues ataca todos los niveles, ¿verdad? Yo creo que también, así como ha habido preocupación de la Cámara de Comercio en cuanto a este tema, ¿verdad?, y vecinos y ciudadanos en general y patentados en general, pues el tema ambulante pues lo hemos también atacado de muy buena forma, municipalidad y fuerza pública. Y yo creo que ha habido un comportamiento de nuestras calles, ¿verdad?, en respeto a nuestros patentados, en respeto a los afiliados de la Cámara de Comercio, pues para que se mantengan pues esas prácticas desleales lo menos presentes en nuestras calles. Así que es un tema que hemos atacado en forma pues continua y esperamos pues darle fin y proceso pues a esa problemática que reconocemos que se está dando. En la municipalidad afirman que el tema de estos bares clandestinos no es ajeno y que lo están trabajando.